¡Suscríbete al canal! Bienvenido al circo, chaval. ¡Yo digo lo que tiene que hacer! ¡Yo soy el payaso! ¡Yo! ¿Te parece la muerte un chiste? ¡No! 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 ¿Por qué quiere ser payaso? ¿Y usted? Porque si no fuera payaso sería un asesino. Pues yo también. ¡No! ¡No! ¡Vamos, payaso! ¡Vamos, payaso! ¡No! 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 ¡No!